Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miradas mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si la miradas mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que esta noche yo soy tu bebé Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Tini, 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 tini La nena de Argentina Porfa, miénteme La nena de Argentina Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos Y con un beso coronamos Con esa mirada que me lleva al espacio No te quiero suave ni te quiero despacio Yo sigo buscándome Yo sigo ferviéndome Yo no quiero un principio que activa canciones Si tengo tu amor no necesito razones Se sigue besándome, yo sigo queriéndote y yo seré tu princesa Me he dado cuenta que tu mano no he podido soltar De ti yo sigo tan cobarde y ahora es tarde para darte el corazón Y aunque juraste no olvidarme, yo me aferro al dolor Cuando tú no estás, cuando tú no estás Me trata de ir sin olvidar que no sé respirar Sin ti no sé respirar